el tema 5 del ciclo repaso virtual. Aquí les dejo una dirección web para los que desean. Hay algunos materiales en este blog, aunque falta un poquito aumentar, falta colocar más datos, más información. Estamos entrando al primer tema, que es el sistema tributario. Vamos a ver lo esencial de este tema, que como todos recordamos, va a estar conformado por instituciones como la SUNAT, por ejemplo, las leyes como el Código Tributario, los principios que rigen su funcionamiento, y entendiéndola como un instrumento para conseguir los recursos de los contribuyentes, de todas las personas que estamos pagando impuestos, que estos recursos van a ir hacia el Estado. ¿Para qué? Para costear todos los gastos públicos. ¿En qué? En la ejecución de los servicios que el Estado lleva a cabo. Por ejemplo, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos un esquemita acerca de los tributos. Son tres. Impuestos, contribuciones, tasas. Y las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Así de simple. Aquí también le voy a dejar este esquema del sistema tributario, donde se divide en tres. Uno, la política tributaria, que es el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Otro, la administración tributaria, que es la recaudación de la economía, ¿no? De los contribuyentes. Y otro es las normas tributarias, ¿no? O sea, las leyes que amparan toda esta recaudación. Y aquí tenemos tres elementos de la recaudación tributaria, ¿no? El más importante es el gobierno central. Y la institución número uno de todo este sistema es la SUNAT. Y aquí están los impuestos más importantes del país. A ver, quiero que uno de ustedes me ayude, me ayude, me ayude, y me diga, por favor, ¿cuál de todos los impuestos que están en el gobierno central y en toda la clase, en todo el tema, es el más importante? ¿De renta? Ya, hay una respuesta. Gracias, señorita. A ver, ¿quién más se anima a decir el más importante? Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, vamos a enmarcarlo, ¿ya? Lo enmarcamos. Todos atentos, ¿sabes? Es este. El impuesto general a las ventas, conocido como IGB, que recauda de cada producto, cada servicio que se realiza, el 18% del valor de la mercancía. Por ejemplo, si un pantalón no cuesta 100 soles, está incluido el IGB, ¿no? Se supone que de ahí 18 soles van al Estado peruano. Así es. Si ha seguido, pues, todas las normas, todos los pasos, ¿no? De contribución al Estado, de tributación, como he dicho. ¿Ya? Para ser más precisos y fundamentar, porque es el más importante. Tendríamos que apuntar, apuntar ahí, estamos tomando nota de lo más importante, ¿ya? Tendríamos que decir que el IGB es del total de recaudación nacional, o sea, todos los, todos los tributos del país, el IGB constituye, apunta por favor, apunta, el 50% de recaudación total. Es impresionante, ¿no? Oye, la mitad de todos los impuestos del país, es el IGB. Por lo tanto, ocupa el primer lugar en la lista de impuestos y su importancia, ¿no? Ya está, ya está claro ya. ¿Bien? Bueno, y pues una lista larga de impuestos, ¿no? El otro grupo es el recaudado por los gobiernos locales, gobiernos locales, ¿no? Aquí también las municipalidades, a través de la SAT, se encargan de cobrar todos los impuestos, como ves acá, en pantalla. ¿Bien? A ver, un voluntario que me diga, ¿cómo se llama el impuesto que se cobra cuando, 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 cuando compras una casa? Compras una casa y tú, que estás comprando la casa, tienes que pagar a la municipalidad un impuesto que es más o menos el tres por ciento del valor total de la casa. Tienes que ir para recibir el título de propiedad de la casa que estás comprando, tienes que pagarle a la municipalidad un porcentaje. Ya, aquí hay una respuesta, hay una respuesta, ya tengo una respuesta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estamos en un ciclo de repaso y tenemos que ser participativos, no podemos estar en silencio. Y no importa si nos equivocamos, ¿sabes? No importa. Gracias. Gracias, Katy. Gracias, Miguel. Miguel siempre apoyando el curso, ¿sí? Desde las clases presenciales. ¿Sí? Muy bien, Melanie. Ángelo, gracias por tu respuesta. Sí, y vamos a dar la solución, ¿ya? Apunten, por favor, porque estos son algunas de las, de las fijas. Miren, cuando uno compra una casa, una casa, y realiza pues un pago grande, ¿no? Quizás a veces al contado, ahorrando diez años, imagínate. Y tiene que pagarle, pues, al que está vendiendo, ¿no? Pero a la vez, todo el trámite, todo eso, la municipalidad también lo cobra. Y es el tres por ciento del valor, ¿no? De la casa. O sea, si vas a pagar cien mil soles, tienes que juntar tres mil soles más. O sea, ciento tres mil soles para comprar esa casa. Entonces, ese impuesto se llama, como ya lo dijo una compañera en el chat, sí, ya lo dijo, gracias, Melanie, sí, se llama impuesto de Alcabala. Impuesto de Alcabala, ¿ya? Entonces, eso creo que está clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, ya lo demás, ya sabemos, ¿no? El impuesto predial, ser propietario de una casa. Es que es el uno por ciento del valor de la casa. El tercer grupo se llama las contribuciones, ¿no? Las contribuciones. Sí, aquí está, por ejemplo, cuando pagamos a la salud y recibir, pues, servicios de medicina, ¿no? A la ONP para recibir más adelante una pensión, ¿no? Si somos empresarios, recibir, pues, la preparación de los, del personal, ¿no? Del personal, de los calificados. Acá para, para, somos en una empresa de construcción, ¿no? Que formen a los especialistas en, justamente, en construcción, ¿no? Y si somos obreros, ¿no? También recibir alguna, un servicio, pues, de alojamiento, ¿no? Alojamiento, pero para lo cual le hemos contribuido, pagado. No, no, no es gratis. No es gratis nada de eso, ¿no? Es decir, un campo, un campo recreacional, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Aquí también te dejo otro esquema donde están los impuestos ya más detallados, más detallados están acá los impuestos, ¿ya? Y estos son los elementos. Primero, la política tributaria. ¿Qué es la política tributaria? Así, en, en, en sencillo. Son las decisiones que toma el gobierno central a través de su ministro de Economía. ¿Sí? El ministro de Economía, a ver, todos están con mascarilla, no se puede identificar. Imaginamos que sea él. ¿Ya? Es de la política tributaria. Ahora, la política tributaria está respaldada en un conjunto de normas que justamente se llaman las normas tributarias, ¿no? Y el más importante se llama el código tributario. El código tributario. Y finalmente tenemos ya las instituciones que se encargan de recaudar esos, esos tributos, ¿no? Que es la administración tributaria y la principal se llama SUNAT. SUNAT es la número uno del, del, del Perú. El número uno, el más importante de todas, ¿no? Sí, porque también está el peaje, está la SAT, son varios, son varios, ¿eh? Avanzamos rápidamente. Bueno, los objetivos ya sabemos, ¿no? Es, principalmente, a través de la recaudación tributaria, generar recursos para que el Estado pueda financiar sus gastos, ¿no? Sus gastos. Ese, ese, esa recaudación va a tratar de redistribuir, ¿no? Como todos sabemos, algunos, algunas personas ganan, pues, poco dinero, ¿no? Otros ganan más. Entonces, debe haber una política tributaria adecuada a esas diferencias, ¿no? Y luego, el Estado tiene ello, se redistribuye. Donde necesitan, por ejemplo, colegios, carreteras, ¿no? Pero en nuestro país tenemos un problema que distorsiona esa redistribución del ingreso, que se llama la corrupción. La corrupción, que es la repartija, ¿no? Del dinero del Estado, es el robo, mejor dicho, del dinero del Estado. No permite la conclusión de esas obras públicas, de esas inversiones del Estado, que son colegios, hospitales, carreteras. Miren, con tanta recaudación que hay, el Perú debería tener carreteras súper modernas, túneles muy prolongados, ¿no? Deberíamos tener puentes, carreteras aéreas, aéreas, así como tiene Japón, por ejemplo. Sin embargo, recién estamos haciendo un túnel, un metro subterráneo, que está desfasado, desfasado 30 años promedio, 30 años promedio. Sí, el problema es la corrupción, ¿no? Sí, la corrupción, ¿ya? Entonces, de eso se trata el objetivo. Ahora, los principios son que se haga justicia, ¿no? La equidad, que se considera a todas las personas en iguales condiciones, ¿no? La eficiencia, que no se demoren, pues, en la recaudación, que no te van a perder tiempo, ¿no? Y, sobre todo, ver los recursos del Estado. Sí, es muy importante que la administración sea cada vez más eficiente, cada vez más completa. Y no se haga la vida sencilla, porque ya estar con trámites y trámites y trámites y colas y colas ya es muy, muy, muy negativo. Sí, se desperdicia horas hombre cuando la administración es ineficiente, ineficiente. Ahora, los tributos sabemos que son pagos obligatorios, ¿no? Que debemos realizar los ciudadanos, ¿no? Eso ya lo sabemos desde primaria, claro. Desde primaria ya los profesores nos inculcan ese pensamiento, ¿no? Sí. Y sabemos también que todo es en efectivo. No se paga en especies, ¿no? En productos, nada de eso. Sabemos también que es obligatorio, ¿no? Y el Estado requiere de esos pagos para cumplir sus funciones. Sí, ese es el punto. Ahora, los tributos son tres, ¿no? Ya hemos visto al inicio, ¿no? El impuesto, las tasas y la contribución. El impuesto, prácticamente, reafirmamos la idea inicial, que es el más importante, ¿no? Y cómo lo podemos enmarcar, para no olvidarnos. Ah, facilito, pues, ¿no? Este, cuando realizamos el pago del tributo, no origina nada a cambio. O sea, no te van a dar algo a cambio, ¿no? Un servicio, no te van a dar un producto, nada de nada. O sea, solamente la promesa, la promesa de que ese dinero que estás dejando va a ser para hacer algo. Una obra pública, ¿no? Puentes, carreteras. Con esa idea te vas a ocupar. Después de haber dejado a una economía en la SUNAT o en la municipalidad. O haber pasado por un peaje, ¿no? Peaje, sí. Y que ahora está surgiendo, pues, la noticia de que van a subir los peajes, ¿no? El peaje está a cinco soles noventa centimos. Y la propuesta, me parece que ya van a efectivizarlo, es de seis soles treinta centimos. A subir esa cantidad. Este es el impuesto número uno del Perú. Se llama IGB. Y lo cobra el Estado, el gobierno central, a través de la SUNAT. A través de la SUNAT. Y se aplica en el precio de los productos. Ahí viene la... Ahí viene el IGB. O sea, cuando uno realiza una compra o venta o importación, ¿sí? Ya sea de servicios o productos, ¿no? O construcción también. Ahí ya está el IGB. El IGB está ahí. Miren. Todo esto graba el IGB. La venta de bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de camas, roteros, ¿no? También los servicios. Servicio, ¿no? Viendo un servicio de... De grafitería, ¿no? Si es bastante oneroso, o sea, costoso, hay un 18%. Si se va a construir una casa, también el contrato, ya, listo, el 18%. Cuando se vende por primera vez un inmueble, por primera vez un inmueble, también el 18%. Importación de bienes, de bienes, bienes, ¿sí? Entonces, la conclusión, ya para cerrar esta idea, es que el IGB graba únicamente el valor agregado, ya. Así es. Muy bien. Entonces, ya está clarísimo este tema del IGB. Ya no hay ninguna duda. Y aquí está, para cerrar la idea, el IGB está incluido en el precio del video. Servicio. Listo. Ya está. Ya, pues. Ya lo demás ya es complementario. Aquí tenemos dos, dos, dos aspectos que debes recordar, ¿ya? Uno. Mira, uno, uno, uno. Uno, se llama la evasión fiscal. La evasión fiscal. La evasión fiscal es, es una actividad fraudulenta. Es un fraude que prioriza a la persona al Estado. ¿En qué consiste? Ya, aquí se hace, de alguna manera, se hace disminuir o eliminar el tributo. Es parte del sistema de corrupción y está muy difundido en el Perú, ¿ah? O sea, el individuo experimenta o practica, pues, los valores anticívicos, ¿no? Según la, la teoría tradicional, ¿no? Sí. Alternan documentos, falsean papeles. Sí. Es considerado un delito. Es ilegal. Pero, ¿y cuál es la diferencia de evasión fiscal de ilusión? Esta palabra sí está, está interesante, ¿ah? Y de hecho que algunos ya lo están apuntando, porque no es una palabra muy, muy conocida, muy conocida. Entonces, la ilusión fiscal, primero, que no es ilegal, no es ilegal. Consiste en una estrategia, estrategia legal para evitar o retrasar el pago de los tributos. ¿Sí? Entonces, este, evitar, ¿no? Pagar los impuestos, no lo hace cualquier persona, cualquier especialista. No, no lo hace. Tiene que ser un experto que conoce los vacíos legales. Y de esa manera, se agarra esos vacíos para, para evitar pagar, ¿no? O demorar el pago, un año, dos años, hasta 20 años. Hay casos que no han pagado hasta 20 años. Recién están pagando. Ahora, cuando ya el ministro les amenaza de que les van a cobrar, van a hacer el escándalo, ahí recién vienen y pagan sus mil millones, tres mil millones de soles que le habían. ¿Por qué? Porque tienen staff de, de, de contadores expertos, pues, gente muy lucha en el campo, que les facilita la ilusión. El, 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 el poblador común y corriente, es el hombre sencillo, difícil que pueda hacer eso, porque no puede financiar, pues, un experto, ¿no? A un experto que sabe hacer estas cosas. ¿Quién lo practica entonces? Las grandes empresas. Sí. Algunos consideran de que es algo normal, ¿no? Normal, es, 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 es ético, dice, ¿no? Que en realidad sabemos, pues, que es una arbusia, es una artimaña de la empresa, ¿no? Que se haga de los vacíos legales para evitar pagar sus impuestos. Al final, van a tener que pagar. Lo que están haciendo es demorar, demorar y perjudicar al Estado peruano, ¿no? Mediante estas arbusias. Es decir, el impuesto de promoción municipal es parte del IGB, es el 2% del IGB. O sea, el IGB, eh, que va hacia el gobierno, es 16%. Y el 2% se va a las municipalidades, a las municipalidades, ¿ya? Muy bien. El impuesto selectivo a consumo, este se aplica a los productos de consumo innecesario o superfluo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tan superfluo es el, 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 la gasolina no es tan superflua, pero sí el pisco, sí las bebidas alcohólicas, sí los cigarrillos, ¿no? Sí, sí las golosinas, sí las golosinas, ¿ya? Sí. Los juegos de azar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a morir si deja de jugar? Estas cosas. Claro, hay, hay dos, no, patas. No, patas que están siempre con este tipo de juegos, ¿no? Claro, algunos van a distraerse, ¿no? Las ricas, los sorteos, los eventos cíclicos, ¿no? El elpódromo, por ejemplo, las loterías, todas estas cosas. También esto se le carga al consumidor, al consumidor, ¿no? El consumidor tiene que pagar el costo de un cigarrillo, que en realidad debe costar, pues, barato, tiene que pagar caro. ¿Caro? ¿Por qué? Porque le aplican este impuesto selectivo a consumo. El arancel es el impuesto a las importaciones. El impuesto a la renta es el impuesto que van a aplicarle a los factores productivos que generan ingresos. Por ejemplo, el capital, el trabajo, ¿no? La empresa. Todo aquello que genera un ingreso se le va a grabar este impuesto, se llama impuesto a la renta. ¿Ya? Sí. Vamos al grano, al grano, al grano. Ya el tiempo nos hace. Este es el impuesto a la renta. Acá son sus características. Y acá está el primero, la primera categoría. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate bien, porque esta es pregunta fija. Mira, el impuesto a la renta de primera categoría se aplica al alquiler, subalquiler y transferencia de muebles y muebles. Es una tasa de 6,25% de todo el ingreso. Si cobran mil soles de renta, tiene que pagar 6,25%. ¿Ya? La segunda categoría, el impuesto a la renta de segunda, se aplica a las ganancias del capital. Ganancias del capital. ¿De qué tipo? Profe, acciones, bonos, divinos, intereses, entre otros. También el 6,25%. Profe. Y el de tercera categoría, estos son a las empresas. Cuando las empresas generan ingresos, se le aplica el 30% a la renta neta total. Por esa razón es que muchas empresas tratan de ser informales, ¿no? No quieren formalizarse porque le van a cobrar esto, ¿sí? Bien. Ahí está. La de cuarta categoría. Estos son para los independientes, los profesionales, los oficios, ¿no? Los técnicos. Ellos, por ejemplo. Ellos van, hacen un trabajo, ¿no? Dejan su recibo por honorario, pero en el recibo por honorario, ahí está, le van a cobrar el 15%, ¿ya? Un psicólogo, un médico, un profesor. El de quinta categoría son a los profesionales que trabajan dependientes de una fábrica, de un sistema laboral, ¿ya? Por ejemplo, una secretaria, que está ahí en la empresa, ¿no? Un vigilante, ¿ya? Un administrador, un administrador, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de eso se trata esto de la quinta categoría. Sí, a ver, sí, a ver si un par de minutos podemos, a ver, vamos a ver si encontramos el material que estamos buscando. A ver. Ya, sí, acá hay un cortito, un cortito, ¿ya? Voy a pasarles un cortito para que se distraiga un poquito, ¿ya? Son dos, dos, tres minutos, dos, dos minutos y medio, dos, tres minutos, ¿ya? Ahí les paso, todos atentos, por favor. Es el ex ministro de Economía que nos va a ilustrar acerca de, de los tributos, de los tributos. Bien, a ver, vamos a poner a ver eso. Con el impuesto a la solidaridad, y eso está muy bien. Complementar el bono universal, que era indispensable en esta temporada. Hay dinero para el bono, para la familia, ya lo hay ahorita. Pero, dentro de unos meses, dentro de un año, estamos corriendo un déficit fiscal que habrá que pagarlo. Y este es un momento en el cual la solidaridad de todos los peruanos tiene que expresarse efectivamente, eficazmente. Carlos Rodríguez Pastor, el primer millonario del Perú, tiene una fortuna de 4.100 millones de dólares. Su riqueza equivale a lo que ganarían un millón de obreros con el salario mínimo durante un año. O sea, un millón de personas trabajando todo el año seguido, no lograría apuntar lo que una persona tiene. Si Carlos Rodríguez Pastor era el 10% de su riqueza, todavía tendría 3.600 millones de dólares. Es lo que nadie puede imaginarse gastar en toda la vida. Puede vivir una vida llena de lujos y riquezas. Él es sus hijos y sus nietos sin ninguna dificultad. Y dígame, el gobierno está poniendo 5.000 millones de soles en el bono universal familiar. Podría poner bastante más. ¿No este es el momento en que deberíamos estar unidos y solidarios los peruanos enfrentando a este virus tan tremendo? ¿Qué le cuesta? ¿Y qué le cuesta a esos ultraricos ayudar en estos momentos de gran necesidad en el Perú? Esta no es una propuesta, por si acaso, izquierdista, ni nueva. En el mundo, en Europa la aplican Francia, Suiza, Italia, España, Noruega. En Europa hay diversos países que aplican un impuesto a las grandes fortunas. En América Latina, Colombia, Argentina, Uruguay ponen impuestos a las grandes riquezas. A nivel mundial, un famoso economista Thomas Piketty, un economista francés, ha propuesto hace tiempo un impuesto a los millonarios de hasta 10%, una tasa alta. Y en Estados Unidos un elemento central en la campaña pre-presidencial demócrata era precisamente la propuesta de Barry Sanders y Elizabeth Warren de poner un impuesto a las grandes fortunas. Apoyado por premio Nobel como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. En otras palabras, es una propuesta que está discutida y tiene un amplio respaldo de diversos sectores. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están discutiendo ahora en una gran conferencia cómo aplicar este impuesto a nivel internacional. Esto no es algo insólito ni nuevo. En general, todas estas propuestas plantean a la gente que realmente tiene mucho dinero. Así que, por favor, nadie está planteando afectar a la clase media. En las propuestas que hay en el mundo no está eso planteado. La cuestión son las grandes fortunas. Esta propuesta es mejor que la que ha planteado, que la que ha dicho el Premier Ceballos hace unos días diciendo que lo que corresponde en realidad es un impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque, fíjense, un impuesto a los ingresos ya lo tenemos en el Perú. Se llama el impuesto a la renta. Pero el primer problema que hay es que eso no puede ser retroactivo. No se puede poner los impuestos a las ganancias del año pasado, a los ingresos del año pasado. Tendría que ser a los ingresos futuros. Pero las empresas este año no van a tener ganancias. La crisis económica es general. Entonces, su propuesta no es ni novedosa ni va a ser eficaz. En cambio, en el Perú nunca ha habido un impuesto a las grandes fortunas. Hay una acumulación de riqueza gigantesca gracias a todo lo que han acumulado durante años de monopolio sin ilusión fiscal. Y podría tener un rendimiento importante. Miren, en Uruguay este impuesto da 1% de PBI cada año. En el Perú serían 7 mil millones de soles. Más que lo que cuesta todo el bono universal familiar planteado por el gobierno. ¿Por qué no podríamos nosotros ampliar ese bono haciendo una reducción de la riqueza, ayudando a los más pobres con un impuesto que realmente a estos ultra ricos no les va a hacer una gran diferencia? Soy Pedro Francki explicando la conveniencia de un impuesto a las grandes fortunas en 3 mil. Bien, clarísima la explicación de Pedro Francki. Es un economista de mucha fama nacional e internacional, del cual conocemos sus apreciaciones, ha sido ministro de Economía, y tiene bastante información de la cual hay que aprovechar. Tenemos que sacar provecho de estos intelectuales, de estas personas que explican todos estos temas que estamos hoy día repasando. Ahí está un ejemplo, ¿no? Mira, el 66% no generan las, 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 las empresas, las empresas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis? Parte de la evolución. ¿Ves? Y esto porque la SONAD está más, eh, fiscalizadora, ¿no? Está más controladora, para que no haya la famosa evasión tributaria y elusión tributaria, ¿no? Que es una de las debilidades del Estado peruano. Ahí tenemos el RUS, ¿no? Que reemplaza al impuesto a la renta y al IGB. Para los pequeños negocios, ¿no? ¿Ves? Lo que te decía, lo que te decía al inicio de la clase, como una de las preguntas de admisión, posiblemente, que era el impuesto general a las ventas, en la recaudación total, es el 50%, mira. Luego está el impuesto a la renta. Mira, ¿no? Luego el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las importaciones y varios otros impuestos más. Bien. Así se constituye, se estructura los impuestos en el Perú. Cuando hablamos de municipalidades, las municipalidades tienen estos impuestos bajo su jurisdicción, ¿no? El impuesto predial, que es a la casa, al inmueble. Puede ser un edificio, puede ser una casa sencilla, un terreno, ¿no? Y puede ser de 0,2% y 1%. Depende del valor de la propiedad, ¿no? Quienes están inafectos, quienes no pueden ser aplicados al impuesto predial, son las universidades, los centros educativos y las concesiones mineras. Miren cómo se han blindado los mineros que tienen las ganancias más altas del país, como le explican los impuestos, los impuestos prediales. Y te le al cabal, a lo que ya respondieron al inicio de la clave, cuando estábamos en un esquema, y dijimos que era el 3% del valor de la propiedad. O sea, el comprador tiene que pagar el valor de la propiedad y eso sumarle 3% de ese valor, pero para la municipalidad. Cuando alguien compra un automóvil, tiene que pagar el impuesto llamado al patrimonio vehicular con carros, pues, no mayor de 3 años. 3 años. Y bien el comprado del carro corre en 3 años pagando este impuesto al 1%, ¿no? El 1% del valor del carro anualmente pagado a la municipalidad. El impuesto al rodaje es el impuesto que se aplica ¿no? A la, a todas las que utilizan por las carreteras, utilizan los puentes, ¿no? Y eso viene grabado ya en la gasolina y se va de frente a la municipalidad el impuesto a los juegos, ¿no? Los arpíos, los ríos, todas esas actividades. Ajá, miren, ahí están las apuestas en el tema hípico, ¿no? El tema hípico. Es el 20% de estos, o sea, cuando alguien gana, ahí le aplican el impuesto y se lleva una parte nada más de la apuesta. También los espectáculos públicos no deportivos, por ejemplo, el cine, las discotecas, ahora están muy afectadas por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Y las tasas, ya este es otro, el tema ya, este es otro, otro tributo, las tasas son las que cobra la municipalidad y son tres, los arbitrios, los arbitrios es para recibir un servicio público, por ejemplo, la foto, la foto, la seguridad, la seguridad. por ejemplo, el mantenimiento de parques y jardines, como ves en pantalla en este parque gigantesco que está en la zona de, me parece que este es Miraflores, ¿no? Miraflores tiene este tipo de parques enormes, enormes, enormes. El San Isidro tiene ya un parque, tiene un bosque, un bosque que tiene San Isidro, ¿no? En la mayoría de los conos no hay parques, no hay uno, dos, ¿no? En cambio, en estas zonas urbanizadas, zonas residenciales, ¿no? Tienen parques cada dos cuadras tienen sus parques. Es que ellos saben la importancia y han organizado todo esto en función, pues, al mejoramiento del ambiente, ¿no? Del medio ambiente. La licencia es para que la municipalidad te facilite, pues, algún permiso, una autorización, ¿no? Para que puedas realizar, por ejemplo, abrir un establecimiento de alimentos, ¿no? Puedes abrir un local de cabinas de internet, una librería, ya, y tienes que tramitar tu licencia, ¿no? Cumpliendo todos los requisitos que pide la municipalidad. Ahora, si quieres recibir un servicio ya personal, directo, tienes que pagar un derecho. Por ejemplo, una copia del DNI, no es un derecho directo hacia una persona, ¿no? Es un beneficio. También, el ingreso a un museo, mira, ingresar a este museo, el derecho, creo que está en tesoros, ¿no? El Perú es uno de los pocos países que cobra para ingresar a sus museos. En la mayoría de los países desarrollados, el ingreso es libre, es gratis ingresar a los museos. Acá nomás, están cobrando y la gente, ¿quién va a poder pagar 15 soles? ¿No? Gente más pobre, me refiero. Ahora, las contribuciones, ya hemos dicho, ¿no? Son pagos que hacemos las personas para recibir, por ejemplo, un servicio médico, por ejemplo, salud, o al final, recibir una pensión con ONP. Mira, ¿ves? Acá de salud, hay que el porcentaje también, hay que la ONP, que es una pensión por diferente causa, ¿no? Jubilación, invalidez, sobrevivencia, hasta Senati. Senati es para capacitar a personal que va a ir a trabajar a esas empresas que están tributando, ¿no? Mediante esta contribución a Senati. Igual a Sencico, ¿no? Ahí sacamos profesionales de la construcción, de la construcción. ¿Ves? Sencico, lo máximo, ¿no? Haciendo maestros albañiles, albañiles, maestros gafeteros, maestros de el trabajo de los ETA, ¿no? De mayólicas, ya, ya quizás, bueno, se siguen especializando. Esto es cuando un obrero paga una contribución para recibir, pues, un servicio de, ¿de qué? De un campo recreacional, ¿no? Una piscina, todo eso. Ahora, los impuestos son directos. Directos es cuando graban tus ingresos, tus ingresos, tus egresos. Indirecto es cuando graban los productos que tú adquieres, ¿no? Por ejemplo, el IGB. El impuesto directo típico es el impuesto a la renta, que está en ejemplo en esta, en esta parte, ¿no? Bien, listo. Ahí te dejo unos gráficos, ¿no? Un esquema y ahora nos vamos al segundo tema, pero a ver cómo estamos en el tiempo, vamos viendo eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, sí. El presupuesto público es un documento legal en la cual el Estado, el Estado establece, ¿no? Durante un principio de prevención, ¿no? Va a estar previniendo lo que va a pasar en el futuro, lo que son los gastos e ingresos. Es una planificación ¿ya? Que se va a realizar por un periodo de doce meses. Es un documento legal. Aquí se registra de manera ordenada y sistemática todos los ingresos que el Estado va a realizar a sí mismo los gastos. ¿Para qué? ¿Para qué hace gastos? Ya sabemos, ¿no? En la realización, pues, de los servicios públicos, ¿no? De los servicios públicos. Así es, muy bien, ya está claro ya. Bueno, hay una serie de análisis al respecto. Cuando dicen que uno conoce, ¿no? Cómo se elabora el presupuesto, uno puede saber qué prioridades tienen los que lo elaboran, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve un fuerte pago de la deuda externa, un fuerte pago a los altos salarios de los funcionarios, un fuerte desembolso al armamento, ¿no? Pero, por otro lado, después una cantidad ínfima, pequeñita, para salud, educación, ciencia, cultura, deporte, ¿no? Ahí te das cuenta de quienes están elaborando el presupuesto son economistas de una tendencia o liberal, neoliberal, o monetarista, ¿sí? Porque los keynesianos harían otra cosa muy distinta, ¿no? Y otras escuelas más harían algo contrario a los neoliberales. La programación de esto empieza en mayo y lo dirige el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Ahí están los pasos. Ahí están la oficina encargada de todo esto en la Dirección General del Presupuesto Público. y este documento va a ser presentado al Consejo de Ministros y luego remitido al Congreso. A ver un voluntario que me diga hasta qué día tiene tiempo el Ejecutivo para remitir el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Vamos, vamos, chicos. ¿Qué día es ese? A ver, esperamos la respuesta. Listo. Es el treinta de agosto. Ahí está, ¿ves? Se elabora con toda la participación de los elementos del Estado, ¿no? Llámese gobierno local, regional, los ministerios, las empresas del Estado y lo aprueba, pues, quien ya lo elabora el Ejecutivo y lo manda al Congreso el treinta de agosto. Treinta de agosto. Y lo debe aprobar hasta el treinta de noviembre. El treinta de noviembre plazo máximo para que el Congreso lo apruebe y lo entregue nuevamente al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo promulgue. Una vez promulgado, el Ejecutivo lo publica el proyecto de ley en el diario El Peruano. Generalmente el treinta y uno de diciembre, ¿para qué? Para que el día siguiente, el primero de enero del siguiente año, entre en vigencia la ley. O sea, el presupuesto empiece a ser ejecutado. Ejecutado. Listo. Muy bien. Ya está ya. Ya está claro. Bueno, hay una serie de pasos detallados, ¿no? Cada ministro tiene que ir al Congreso a explicar los gastos, ¿no? Tiene que ir los... El presidente de la Corte Suprema, tiene que ir el fiscal de la Nación, todos tienen que explicar en qué van a estar. La ejecución de los gastos es supervisado... A ver, ¿quién supervisa la ejecución del presupuesto público? A ver, a ver, a ver. Un voluntario. Un voluntario, un voluntario. ¿Quién supervisa la ejecución del presupuesto público? A ver. Ya tengo una respuesta. Gracias, Miguel, muy bien. Sí. Contraloría. Exacto, muy bien. Ahí tengo dos respuestas ya. Gracias, Ángelo. Sí, es la Contraloría General de la República encargado de fiscalizar cómo se está ejecutando el presupuesto de la República. Luego, su ejecución se va evaluando, ¿no? Cómo se está ejecutando, ¿no? Sí, ahí está la Dirección General del Presupuesto Público y la Contraloría, los dos. Los dos están ahí. ¿El Congreso qué hace? Fiscaliza, fiscaliza. Ellos tienen la función política de control, controlar lo que hace el Ejecutivo. Es que el Ejecutivo es el que realiza, ¿no? Realiza los gastos, los gastos del Estado peruano. Así es. Al final, va a haber, pues, una evaluación, ¿no? A los principios se trata de que el presupuesto sea equilibrado, equilibrado, que sea de clara comprensión, que no sea complejo ni difícil, ¿no? También que tenga cifras exactas, precisas, precisas, y que esté elaborado en beneficio de toda la población, no solamente de un grupito, sino de todos los peruanos, de todos los peruanos, universal, universal, ajá, y esté respaldado con documentos, documentos, como dice la gente, papelito manda, ¿no? Papelito manda. Y solamente el que debe realizar esto es el poder ejecutivo y debe ser aprobado por el legislativo. Ellos dos son los llamados y debe ser publicado en este diario llamado el diario oficial del peruano. Ahora, la estructura está conformada por ingresos fiscales y egresos fiscales. Los ingresos fiscales son los recursos que recibe el Estado peruano para financiar sus actividades. El ingreso más importante se llama ingresos corrientes. Otro ingreso muy interesante, el ingreso del capital, las transferencias, los ingresos por financiamiento. Mira, ahí están los cuatro. los ingresos corrientes son la plata que viene por los impuestos, las contribuciones, las ventas, los productos. O sea, vamos a decirlo así, ingresos permanentes, constantes, corrientes, corrientes, corrientes. Los ingresos de capital, en cambio, son eventuales y se obtienen cuando el Estado se desprende de maquinaria, terrenos, vende acciones, etcétera. O privatiza, o privatiza, ¿no? Lo que se hizo en el año 90 con el gobierno de Cuximorio, ¿no? Ahí se privatizó la gran mayoría de empresas nacionales, ¿no? Agarrando desprevenida a la población. La población prácticamente fue sorprendida porque ahora los que saben el tema no están de acuerdo, ¿no? En que todas las empresas se privatizan, ya que se privatizan unas cuantas, está bien, pero la empresa eléctrica, la empresa de petróleo, la empresa de aeroaviación, o aero, este, hay una empresa de aviación, por ejemplo, AeroPerú, ¿no? Tengo el recuerdo y ella no existe, ¿ya? Y así, muchas empresas estratégicas que en ningún Estado se desprende. Acá en Perú, toditas la vendieron, toditas la vendieron. Y estos son donaciones, mira, estos son donaciones que no buscan ser devueltas, ¿no? Son entregas del extranjero al Perú. Como el Perú es visto como un país pobre, entonces, los países ricos destinan un presupuesto que también se llama transferencia en su presupuesto de ellos, ¿no? Y esa plata lo envían al Perú. Ahora, lo que no sabemos es en qué se gasta toda esa plata, ¿no? No sabemos. Porque con todo este dinero ya debería más colegios, más universidades, ¿no? De ahí van a estar con cada uno una universidad por distrito, ¿no? Ya por provincia, pues, ¿no? Ya, así es. Y sin embargo, no, hay déficit de universidades públicas, ¿no? Lo que ha crecido es eso en las universidades privadas, más las universidades conocidas como universidades de negocio. Así es. Son las donaciones, ¿ah? Las transferencias son las donaciones. El financiamiento, aquí es la emisión de bonos. Acciones. Este es cuando nos, nos, nos endeudamos. Este es el endeudamiento del Estado peruano. Ahora, los egresos o gastos fiscales, los egresos o gastos fiscales, mira, estos son los que realiza el Estado, ¿no? Para financiar sus servicios, sus actividades, ¿no? Sí. Ahí están los tres, mira. Acá los tres, hay que marcar lo propio para no olvidarse. Sí, claro, unos son los gastos permanentes, gastos corrientes, otros son los gastos eventuales, gastos de capital. No es todos los días, los gastos de capital, ¿ah? Será quincenal, mensual, así, eventualmente. y el servicio de la deuda pública, ¿no? Que es para cumplir con los acreedores. Y eso es una prioridad del Estado peruano. No solamente de los gobiernos, ¿ah? sino de los burócratas del Estado, ¿no? Gen personal que está en el ministerio, ya nombrado, nombrado, ya no es personal de confianza del presidente, están ahí nombrados, ya bien, entornillados en un cargo, y ellos son los fieles defensores, son los mastines de que el Estado pague puntualmente el servicio de la deuda pública. Pero, ¿quiénes nos han puesto estos personajes ahí? El gobierno de Fujimori, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García, el gobierno de Ollantumala, el gobierno de Pedro Pablo, aunque no tuvo mucho tiempo o en dos años ya lo sacaron a Pedro Pablo, ¿no? Pero van metiendo a su gente y no meten a cualquiera ni que estar alineado a la ideología fondomonetarista. Por ejemplo, Toledo es un economista que ha estado vinculadazo al fondo monetario. Claro, Pedro Pablo Kuczynski es un empleado del fondo monetario del orden mundial. Es uno de sus economistas más reputados, más famosos. Bien, eso se trata, ¿eh? Van a defender. A esto funcionar, que tú le dices aumenta el presupuesto en la economía, en la educación, ¿qué te dicen? No hay. Les dicen, oye, pues en salud no hay. Para deporte no hay. Para seguridad no hay. Pero a ver, dile, ¿y para la deuda? Sí hay, y hay bastante, hay bastante. Vamos a hacer la deuda puntualmente y todo lo que nos pida sin, sin restricciones y pagan y pagan y pagan. Pero la deuda, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿La deuda es pagable o impagable? ¿Impagable? Sí, por los altos intereses que tiene la deuda. ¿No? Entonces, el Estado paga puntual, puntual, pero no baja la deuda. Al contrario, aumenta. Porque los intereses son exorbitantes, son altísimos, altísimos. A ver, y también es catalogada la deuda como un tema inmoral. ¿Por qué inmoral? Eso lo, así lo ha catalogado la Iglesia Católica, por si acaso. La Iglesia Católica y sus economistas le he dicho la deuda es inmoral. Cuando le preguntaron padrecito, ¿por qué le dice inmoral a la deuda? El padre explicó, el cardenal, los obispos explicaron, dijeron, es inmoral porque al destinar tanta plata pagando la deuda, los gobiernos neoliberales descuidan, desprotegen, no financian la educación, una educación abandonada. Su salud está por los suelos, no tienen hospitales, no hay medicina, personal médico maltratado, ¿no? El deporte, cada uno tiene que velar por su entrenamiento. No hay locales, no hay financiamiento para deportistas calificados, ¿no? Y así, la seguridad peor, y ahora la delincuencia está por las nubes, ¿no? A su vida, se ha incrementado enormemente. Un segundo, por favor. ya, gracias, 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 gracias. Sí, entonces le decía que hay un personal dentro del Estado peruano, que ya no solamente es personal de confianza del presidente, sino el personal permanente, que son los burócratas del Ministerio de Economía, los burócratas, eso no lo puede sacar porque ya están nombrados, están con todos sus documentos en regla, ya han sido nombrados, hasta que cumplan, pues, 65 años, y la mayoría de ellos tiene, ¿cuántos, pero no? 40, 50 años, si tienen para rato allá, y cuando se jubilan, su puesto lo va a ocupar otro parecido a ellos, no dejan que entre algún personaje que se oponga a todas estas normas, estas reglas, estas ideas que estamos explicando en este momento. Miren, los gastos corrientes son gastos de carácter permanente, permanente, sí, por ejemplo, miren, pagar los salarios del personal, enfermera, médicos, policías, profesores, trabajadores de general del Estado peruano, del Estado peruano, gastos previsionales, pues, acaso, estos gastos, no es que el Estado está usando la plata de la gerente para pagar a los ancianos, no sé si, esa es una mala percepción, el Estado lo que está haciendo es utilizar fondos que ha recaudado de estos señores que ves en pantalla cuando eran jóvenes, toda su juventud, estos ancianos han aportado al Estado peruano y ahora en su vejez el Estado peruano le está devolviendo sus aportes, aquí no hay nada que el Estado regale a nadie, salvo que sea un bono, ¿no? pero en este caso los ancianos van a recibir, van a recibir pues sus aportes, sus aportes que han dado durante su juventud, su juventud, ¿ya? Listo, muy bien, no se olvide, ¿sabes? Ya, ahora, ¿qué pasa acá? Miren, un segundito, por favor, un segundito, gracias, disculpe la interrupción, bien, aquí también, mire, se gasta en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, equipos, automóviles, ¿no? Se gasta en celulares ultramodernos, ¿no? Computadoras, compran las computadoras más avanzadas, o sea, el Estado no está regateando nada, por si acaso, cuando el Estado hace una compra, adquiere los mejores equipos, y también se sabe que la mayoría de esas compras son infladas, ¿no? Por ejemplo, una computadora cuesta en el mercado vamos a ver, 15.000 soles, y en el Estado está pagando 20.000 soles por cada computador, así es el escándalo, ¿no? Las transferencias son donaciones que realiza el Estado sin esperar nada a cambio, es una especie de ayuda social, ¿no? Por ejemplo, a los ancianos, creo que le dan 100 soles, 200 soles, es pensión 65, ya es para que los ancianitos, pues, no estén mendigando en la calle, o no estén, pues, falleciendo rápidamente, ¿no? Es una especie de, de un colchón económico para estos ancianos, que esa mayoría, pues, está sin familia, ¿no? Sí. Esto realmente es parte, pues, de una política de, de, de ayuda, ¿no? Pero en otros países es diferente. El Estado se encarga de la alimentación, de la seguridad, salud de los ancianos, e instalaciones adecuadas para ellos. En Perú tenemos poquitas instalaciones, ¿no? Hasta desconocidas, escondidas, que ni siquiera la gente sabe. Hay, para llevar un ancianito ahí, tienes que cumplir muchos requisitos, ¿no? Muchos requisitos, tener argolla, ¿no? No te dejan entrar con el anciano. En otros países, en otros países, en cada lugar hay un establecimiento para, eh, cuidar, ¿no? Alimentar al anciano. Sí, porque él ha entregado su vida a la producción del país, ¿no? De una u otra manera. La reserva de contingencia es un recurso que tiene el Estado para poder, pues, eh, salir a, a gastar en caso de desastres naturales. Perdón, perdón, perdón. disculpen, sí, son los desastres naturales como el caso del terremoto del 2007 en Pisco. En Pisco, mira, por si acaso, hasta ahorita lo único que han hecho en Pisco es recoger los escombros. No han reconstruido casi nada. ¿Por qué? Porque toda la plata de la reserva de contingencia y más plata que destinaron para esta reconstrucción, todito se lo robaron. Ya sabes de qué gobierno estoy hablando, ¿no? A ver, ¿quién me dice el gobierno que estuvo en esta reconstrucción de Pisco? Un voluntario que aplique un poquito de la historia de Perú a la clase de Economía para darle un sustento, un respaldo histórico a la clase. A ver, a ver, ¿quién se anima? 2007, ¿no? ¿Quién está en el gobierno en 2007? Te pongo claves ya. Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García, Oshimori, gracias, Miguel. Miguel, con las precisas, con las precisas, Miguel, sí, es Alan García. Sí, recuerda que Toledo está del 2001 hasta el 2006 y el 2006 gana las elecciones Alan García, 2006, 2007, hasta 2011. El 2011 gana las elecciones Ollanta, Humala, ¿no? Sí, hasta el 2016 donde gana las elecciones Pedro y pierde nuevamente Keiko Kokimori su segunda vez y su tercera vez es con Pedro Castillo, ¿no? El famoso 15, 15, 15 años de derrotas. Ahora, el obeste capital es cuando el Estado utiliza la plata, para incrementar áreas de producción, por ejemplo, construir hospitales, colegios, universidades, en zonas de pobreza, carreteras, carreteras, sí, 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 ahí está, mira, ¿ves? Esto, ¿no? Es realizar una serie de estudios, comprar equipos, ¿no? Vehículos, hacer carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Inversiones financieras es cuando hay gastos para gestión de títulos valores, es cuando el Estado adquiere acciones de algunas empresas, lo cual es muy, muy extraño, muy extraño. Lo más común es que el Estado se desprenda, o sea, el Estado venda sus acciones, ¿no? ¿A quién? A los empresarios, a los empresarios, a los empresarios extranjeros o nacionales. Bien, otro gasto del capital ya es adquirir algo, por ejemplo, un edificio, ¿no? Comprar un edificio para la SUNAT, para el Banco Central de Reserva, y el rubro más importante, muchachos, el rubro más importante se llama servicio de la deuda pública. Esto es impostergable. Esto es, debe ser así, pagado puntualmente con el mayor presupuesto posible, 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 sí. Al tal punto llega la obsesión de estos funcionarios por la deuda, ¿no? Su espíritu servil hacia el extranjero es tan grande de que lo han plasmado en la Constitución. Mira, ¿qué dice la Constitución al respecto? Dice, la Constitución Política de Perú dice, no puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. O sea, para cumplir con los extranjeros son capaces de dejar sin presupuesto al país. De eso se trata, y ahí está clarísimo que está la Constitución Política del Perú donde se han asegurado de que paguen todos esta deuda sin atrasarse ni demoral. bien, sí, seguimos un poquito más rápido por el tiempo, un poquito más rápido, sí, ahí está el gasto de la deuda, tenemos que pagar los intereses y cargos de la deuda. Tenemos que pagar la cuota de la deuda, entonces son dos pagos, los altos intereses y la cuota de la deuda, que al final resulta ser impagable, pero no se puede pagar porque es demasiado. Mira, finalmente, esta es la estructura de gastos del presupuesto público. ¿En qué gastan más? Mira, mira, ahí está su 18% de educación, planeamiento, transporte, salud, previsión social, deuda pública, etcétera, etcétera. Pero este 18% no vayas a pensar pues que es una cantidad enorme, no, no, nada de eso, 18% que destinan a la educación en realidad pues es una cantidad ínfima, ¿no? Comparado con otros países, en otros países sí invierten muy bien, por ejemplo, en Bolivia están invirtiendo más, igual que en Ecuador, en Ecuador ya el presupuesto de la educación ecuatoriana se ha 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 incrementado importante, era muy importante en los últimos años, claro. Bien, después hay, al final se hace una evaluación, ¿no? Puede ser superada el fiscal, o sea, hemos gastado menos de lo que hemos tenido de ingresos, ¿no? O un equilibrio hemos gastado igual a lo que hemos tenido de ingresos, o hemos gastado más de lo que hemos tenido de ingresos, eso se llama déficit fiscal, déficit fiscal. El sector externo se trata de la relación que hay entre una economía nacional y la economía mundial, o sea, el Perú relacionándose con las economías asiáticas, las economías europeas, las economías norteamericanas, ¿no? Ahí está Canadá, Estados Unidos, México, ¿no? Sí, es que ahora ya no hay economía cerrada, todo está vinculado, salvo, 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 tengas una economía que priorice a tu población, ahí sí vienen las sanciones, los bloqueos, el desprestigio, la calumnia, ¿no? y el aislamiento, el ejemplo es Cuba, por el norte, ¿no? Antiguamente la Unión Soviética hasta hace 20, 30 años, China también estaba con esos problemas, pero hoy ya está insertada en la economía capitalista mundial, pero hay un país que también se está revelando Estados Unidos, ¿no? Si es Venezuela, por ejemplo, Siria, Siria también, Siria, Siria. Ahora, el principal factor para que realicemos las compras y ventas al extranjero es el potencial, ¿el potencial de qué? De recursos naturales, y el Perú está en primer lugar, ¿ah? ¿En qué, profesor? Estamos en primer lugar en producción pesquera, en producción maderera, en producción minera, en biodiversidad, ¿no? Claro, la biodiversidad peruana está en nivel mega diverso, así, así estamos en ese nivel, ¿ya? Bien, ya, también, otro factor que posibilita el intercambio es la especialización en producir algo, en producir algo, por ejemplo, nuestro país se ha especializado, pues, en este tipo de productos, que es de bajo valor agregado en el mundo, ¿no? Por ejemplo, arándanos, no digo que sea malo producir esto, sino que es barato, barato producir esto, ¿no? Porque no demanda mucho uso de tecnología y conocimientos, es una actividad extractiva, ¿no? Llamada de la agricultura. En cambio, los otros países los que nos venden es productos de alta tecnología, que es productos muy, muy, muy caros, muy caros, muy caros, ¿no? De alta gama, cinco mil soles, seis mil soles, ¿no? Sí. Igual, una computadora moderna está a mínimo quince mil soles, pero la mayoría de peruanos compramos computadoras de mil soles, mil quinientos soles. Ya debes imaginarte, pues, la diferenciación de tecnología que estamos usando los peruanos con ese costo, ¿no? Con ese costo. Bien. Ahí está la tecnología, mira. El intercambio comercial mundial nos permite también tener acceso a esta tecnología, por ejemplo, esta tecnología 5G ya lo tiene Corea del Sur, totalmente. China también, Estados Unidos ya está entrando totalmente, Europa también, acá en Perú todavía hay disponibilidad para contar con estos, con estos avances tecnológicos de carácter mundial, 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 mundial. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, muy bien, así es, así es, así es, así es. También otro factor favorable es que permite expandir la producción, el consumo de los países. ¿Por qué hacemos el comercio internacional? Porque algunos países tenemos recursos que otros no tienen y otros producen, a ver, materiales de alta tecnología que el Perú no puede producir, por esas razones que nos relacionamos, ¿no? ¿Ya? ¿Verdad? Ah, y también posibilita la economía de escala, que significa producir en millones y millones, abaratando los costos y haciendo productos altamente competitivos, o sea, vende el producto barato y nadie puede competir contigo. A ver, ¿qué país explota de la mejor manera esta característica que está en pantalla? ¿Qué país es el astro, el astro rey en este tema? Muy bien, excelente, así es la respuesta, correcto, los chinos son los reyes de este campo de acá, son las estrellas, las estrellas. Acá. El consumo, los hábitos de consumo de cada sociedad también obliga a que se compren estas cosas, ¿no? Se traigan productos extranjeros para satisfacer a la población. Mira, el Perú tiene superávit en materias primas, ¿no? Pero tiene déficit en transformarlas, o sea, no tiene industria para transformarlas, entonces, y eso es la política de Estado, ¿no? Es la política de las empresas que no quieren invertir en transformación. Ahí hay una negativa. Y nos obligan entonces a adquirir productos extranjeros. Acá en el Perú también podríamos hacer automóviles. Tenemos la capacidad, tenemos todo. Es cuestión de decisiones políticas, ¿no? Pero no. El Perú lo quieren condenar a un país primario, exportador y consumista de productos de alta tecnología de países del mundo. Existen tres teorías acerca del comercio internacional. Las ventajas absolutas de Adam Smith, las ventajas comparativas de David Ricardo y las ventajas competitivas de Michael Porter. Eso ya lo hemos visto ya en un círculo anual. Hemos visto todos estos detalles que ves en pantalla. Y este es lo más importante actualmente. Actualmente, Michael Porter se ha convertido en el gurú del comercio internacional. ¿Y qué dice? Para ganar, o sea, para tener ventaja sobre otros países, tienes que tener empresas altamente preparadas y conseguir empresas preparadas, muy preparadas, muy eficientes, significa que debes preparar a la gente desde el colegio. O sea, lo que él está planteando es que la política de Estado debe ser muy eficiente en la educación. Por ejemplo, en Europa los países, los estados se preocupan de que su gente esté muy bien preparada en los campos científicos tecnológicos. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos también hace lo mismo. Pero acá en Perú, no. El Estado abandona la educación, colegios abandonados, personal mal pagado, igual no hay capacitación. Bueno, una serie de carencias, ¿no? Entonces, la primera recomendación es que especializar a tu gente. No puedes mandarlo así más a una empresa. Y también ir adquiriendo las tecnologías modernas del mundo, del mundo. Y ser innovador. ¿Qué es innovador propio? Innovador es crear algo nuevo, algo mejorado, superado, superar la producción de otros países con aparatos, equipos, ¿no? Perfeccionados, mejor elaborados, ¿no? Entonces, mayor innovación, ya no vas a tener quien te desplace. Vas a ser la estrella también, ¿no? La estrella. Entonces, la teoría de Mangold Porter, una teoría muy, muy interesante importante y que ojalá algún día se aplique en nuestro país, aunque implicaría que el Estado invierta más en educación, ¿no? Invierta a apertura en más universidades nacionales, centros de formación tecnológico, técnico. Eso necesitamos. Ahí están las exportaciones que son ventas al extranjero e ingresos de divisas, ingresos de divisas. Por ejemplo, el Perú vende materias primas y tenemos divisas, pero esta venta es con bajo valor agregado, o sea, pocas ganancias. Alemania, por el contrario, un país desarrollado que exporta equipos de alta tecnología y sus ingresos son altamente, o sea, muy ricos, muy ricos, es decir, en alta ganancia a los alemanes, ¿no? Por eso el nivel de vida de ellos es altísimo, 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 sí, de eso no hay que, no hay que olvidarse, ¿no? Esto, ¿cuándo cambiará? Depende de, de la población. Si la población se, se, se prepara para el cambio, los estudiantes, de los estudiantes, ya, son conscientes de esta realidad, el cambio puede darse más rápidamente. Tenemos exportaciones tradicionales con bajo valor agregado, como por ejemplo, la rienda de pescado, entregar el lugar, el café peruano, uno de los mejores del mundo, ¿no? Como el colombiano, el crudo, el cobre, el zinc, el oro, el estaño, los no tradicionales son recientes, ¿y qué ha pasado? Que tienen un poquito de transformación, entonces su valor agregado se incrementa, así que hay más ganancias, mira, estamos todos a los acuarios, ¿no? los textiles, gamarra, ¿no? productos pesqueros, químicos, siderúrgicos, joyería, ¿sí? Así es, mira, estos son, ¿no? Uy, no sale el ejemplo, ¿no? Habíamos dicho, ya hemos dicho, ya hemos dicho que son los productos como espárragos, paltas, mangos, cítricos, textiles como ropas hechas en gamarra, pesquero, peces capturados, Pescado procesado y enlatado, aceite de pescado, derivado de pescado, pero de origen industrial, químicos también, ¿no? De nuestra industria, o mejor dicho, de nuestra, nosotros como no podemos vender al extranjero, ¿no? También vendemos el caso de, de, por ejemplo, el cobre, ¿no? Ya en cierto grado del procesamiento, ¿no? La platería peruana, ¿no? La artesanía ayacuchana, los retablos de ayacucho, etcétera, etcétera. Bien, listo, entonces, son análisis, ¿no? De la situación de la exportación. Las importaciones son compras que hacemos al extranjero. Hay una desventaja que se fuga dinero del país al extranjero. Dicen, si un país compra materias primas, entonces será un país desarrollado, ¿por qué? Porque va a transformar esas materias primas en bienes finales, ¿no? Es el caso de Alemania, Francia, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Italia. El otro caso es que un país compre bienes de capital. Ese es nuestro caso. Indica que nuestro país no tiene capacidad de producción industrial. No tiene industria, por lo tanto, tiene que adquirir esos productos de otros países, ¿no? Lo cual demuestra su alto grado de dependencia, alto grado de dependencia de nuestro país con respecto al extranjero. ¿Cuándo saldremos de eso? Eso lo decidirá por el pueblo peruano, ¿no? Sí. ¿Qué importamos? Insumos. Los insumos más importantes son insumos para la industria peruana. Por ejemplo, los aceites, los químicos. Mira, para la agricultura, los pesticidas, los abonos artificiales, ¿no? Sí. Para los alimentos. Para los alimentos, oh, y para los alimentos importamos químicos como preservantes, colorantes y preservante, colorante, falta uno, preservante, colorante y saborizante. Sí. También importamos bienes de consumo que son equipos ya duraderos como, mira, la línea roja que son equipos de sonido y la línea blanca que es la que está en pantalla. Esta es la línea blanca. Sí. Y viene de capital. Uy, los bienes de capital ya son máquinas pesadas, son equipos de alta tecnología, ¿no? Producidos en Japón, China, Estados Unidos, Alemania, todo eso viene al Perú. La balanza comercial es facilito, ¿no? Es la relación o diferencia que hay entre valores de exportación e importación. Puede ser de tres tipos, profe. Sí. El resultado, o sea, una balanza comercial puede ser superhabitaria cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Profe, deficitaria es cuando nosotros compramos más que lo que vendemos. ¿Ya? Y un equilibrio comercial, profe, es cuando las exportaciones e importaciones tienen igual valor. Igual valor. ¿Ya? A ver, pregunta de admisión. Actualmente, el Perú, ¿qué balanza comercial tiene de las tres mencionadas? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién lo dice? Deficio comercial. Ya tengo una respuesta, ya tengo una respuesta, ya, pero ojo, ojo, jóvenes, 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 un ratito para responder esta pregunta tienes que acordarte que en los últimos años desde Toledo, Adán García, etcétera, ¿qué ha pasado con la demanda y el precio de los minerales peruanos? ¿Ha subido? ¿Se ha mantenido o ha bajado? Ese dato tienes que manejar. ¿Ya? Si manejas ese dato, puedes responder con facilidad, sin equivocarte. Entonces, respondemos, ¿ah? En los últimos años, los minerales peruanos, que es lo que más vendemos al mundo, casi 50% de ingresos del extranjero del Perú, es concepto de 20 minerales, más de 50%, ¿ah? Entonces, el valor de los minerales ha subido y la demanda de minerales peruanos ha aumentado, ¿por qué? Porque en muchos países, ¿no? Sus minerales ya han empezado a escasear, como los han, los han explotado inmisericordemente, o sea, sin contemplación, han saqueado sus propios recursos de manera no sostenible, entonces, demandan muchos minerales peruanos y ha incrementado, ¿no? Sí se ha incrementado un poco. Entonces, ojo que en COVID no se ha detenido la minería, la minería ha continuado, en el COVID la minería ha continuado, así como los centros comerciales nunca han parado así como la industria farmacéutica tampoco ha parado, entonces, hay sectores de la economía peruana que han experimentado, pues, incrementos extraordinarios, extraordinarios, la minería es uno de ellos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente, ¿ya? Sí, yo diría, muy bien, más que nunca, por el aumento del precio de los minerales y la demanda de los minerales a nivel mundial, ahora ya no solamente vendemos oro, plata, sin estaño, aluminio, pobre, sino que ahora se ha sumado la venta de litio, litio, estamos vendiendo litio en enormes cantidades, uranio, empuno, etcétera, ¿ya? Sí, así estaríamos, creo que por acá hay un gráfico, ¿ves? Aquí está el gráfico, este es el gráfico del superávit, 2017, y actualmente también estamos entrando en esta situación debido al tema de los minerales, los ministros de economía han señalado, ¿no? de que el precio de los minerales sigue subiendo, sigue subiendo, y el Perú está sacando provecho, por lo menos en las cifras, en las cifras, sí, superávit comercial. Bueno, a nivel mundial se han organizado, ¿para qué? Para establecer un lenguaje, unos términos para el comercio internacional, como por ejemplo se llaman los incoterms, incoterms significa reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la cámara, la cámara de comercio internacional, y estos son los siguientes, ahí tenemos el famoso Ex-World, o sea, la entrega de los productos en la fábrica, ya el comprador se encarga de trasladarlo al puerto, del puerto al barco, del barco al lugar de destino, en otro puerto, ¿no? de otro puerto, o sea, todo se encarga del comprador, se llama Ex-World, el vendedor se embaraza de todo compromiso, ahí lo dejan en la puerta de la fábrica, toda la producción, ¿ya? En cambio, Free Addons Ship, este es, te lo dejan acostar al buque, o sea, el productor, por ejemplo, va a comprar ropa en China, el productor lo lleva hasta el puerto de Cantón, ahí en China, ahí en Cantón, ahí deja la ropa, ya tú tienes que engarrarte de que esa ropa suba al barco y el barco venga al Perú, así es, se llama libre a costa del buque, libre a bordo, ya es cuando el vendedor se compromete a dejarlo, los productos que has comprado, lo va a dejar en el buque que tú ya has contratado para que traslade la mercancía al Perú, este, este se va a encargar de pagar el costo y flete, o sea, los impuestos que demanda el traslado de la mercancía hacia el Perú, y a este también va a pagar costo seguro y flete, o sea, a esto ya tienes que darle un pago de seguros, de seguros, aquí está la lista, aquí está la lista, ahora los elementos, ya tú sabes que la divisa es la moneda internacionalmente aceptada para el comercio, ¿no? extranjero, ahí están las monedas en pantalla, ya no tengo que repetirlas, son seis, siete monedas nada más, el Perú no figura, las reservas internacionales es la garantía que tiene el Estado peruano para para cubrir pues algún problema, ¿no? alguna falta de pago a un extranjero, entonces el Estado va y le cancela al extranjero, por eso el Perú tiene la imagen de buen pagador, de buen negociante, donde nadie pierde, por ejemplo, acá llega un buque de barcos japoneses y está llegando el buque y el Perú todavía no ha pagado, ha pagado la mitad nomás, no pagaron, y llega el buque va a pagar completo, pero se incendia, se incendia el buque, se pierde, entonces el Estado sale y y paga, paga, entonces nadie se perjudica, nadie se perjudica, ya, estas reservas son administradas por el BCR y es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, miren las reservas, al 2022 se calcula algo de más de 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares guardados para respaldar el comercio internacional. Los derechos especiales de giro que todos son activos de reserva internacional que el Fondo Monetario ha creado y se le asigna a los países miembros, miembros, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a sus cuotas, ¿no? Por ejemplo, Perú creo que tiene algo de 0,1% en el Fondo Monetario, en cambio Estados Unidos tiene algo de 22%, más o menos, más o menos, ¿ah? Si, de acuerdo, se le van a dar sus dejas. las aduanos son oficinas del Estado peruano para el tráfico, ellos se encargan de fiscalizar, revisar y cobrar los aranceles, los aranceles. Tenemos varios tipos de aranceles, ¿no? Por ejemplo, arancelas valorem, este se aplica al valor de una mercancía, al otro, al otro. El arancel flat es un arancel único para todos, para todos los productos, ¿ya? Que llegan del extranjero, arancel escalonado diferentes porcentajes, mira, observa acá, mira, arancel específico es al volumen por peso, uno, tres clavos de China, mira, hasta clavos se compra en el extranjero, tres clavos de China y le aplicas el arancel, es un arancel bajo, bajo a estos productos para que no, no cueste muy caro, ¿no? ¿Quién va a comprar clavos caros? ¿Quién va a comprar tornillos muy caros? No, no se puede pagar así. Los agentes consulares son oficinas del Estado que promueven el comercio internacional en el extranjero, como en Francia, Alemania, todo el mundo, el Perú tiene sus agentes consulares que están viendo el negocio internacional. Sí, los tratados de comercio, el tipo de cambio, ya, es la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Tenemos tipo de cambio fijo que lo establece el Banco Central de Reserva. Tipo de cambio flexible lo establece el mercado, el mercado, las fuerzas del mercado, sí. Ahora, cuando el BCR interviene, los liberales le han puesto sucio, 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 así le llaman. ¿Cómo decir? El BCR va a lograr a todos, ¿no? Lo ensuciar. Y en realidad, pues no, el BCR regula. Cuando hay subida de precios, subida del dólar, entonces el BCR tiene que entrar, ¿no? Dice flotación sucia, le dicen los liberales. Pero qué bien que están felices cuando el dólar empieza a bajar. Y esa disminución del dólar no es un milagro, no es una casualidad, sino que es la acción directa del Banco Central de Reserva. ¿Cómo, profe? ¿Cómo hace que el dólar baje? El BCR sale a vender dólares baratitos. Por ejemplo, si el dólar está a cuatro soles, el BCR sale con diez mil millones de dólares a vender en todo el Perú. En todo el Perú simultáneamente a 3.90. Y cuando se ve el mercado cambiario, se ve inundado de dólares de 3.90, todos empiezan a bajar a 3.90. Y al día siguiente 3.89. ¿Ya? Y así van bajando todos los poco a poco, ¿no? Como está sucediendo en estos momentos. En estos momentos tenemos ese esa situación actualmente. Ya, acá está el desequilibrio del tipo de cambio, ¿no? Cuando es en en el tipo de cambio fijo, se llama devaluación. Devaluación. ¿Ya? La moneda peruana pierde valor frente a la extranjera, que es el dólar exactamente, ¿no? Cuando se ve lo contrario se llama reevaluación, reevaluación. Te dejo una esquemita frente a la política, la balance de pagos, a ver cómo estamos en el tiempo. Justo tenemos unos minutos. La balance de pagos es otro documento legal de política nacional, ¿no? Del Estado peruano dentro de lo que es la macroeconomía y consiste en el registro, mira, 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 registro ordenado y sistemático del valor monetario de las operaciones económicas. O sea, todas las actividades económicas que realiza el Perú, ¿no? O sea, los residentes de un país con los residentes del mundo. Profe, más o menos ¿en qué tiempo se hace todo esto? Un año. Un año, un año. ¿Y a quién se le llama residente? Residente se le llama sin importar nacionalidad, sin importar solamente dos criterios nomás para ser residente. Uno, que estés en el Perú mínimo un año y dos, tengas que ver con una actividad productiva. Por ejemplo, tengas un taller textil que produce de tantos pantalones, por ejemplo, ¿no? Y eso te ha registrado por la SUNAT, te ha registrado por el Ministerio de Trabajo, o sea, un negocio formalizado, algo así, para que estés en la lista de lo que va a sacar la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos y tu relación con el extranjero. Así es. Ahora, esta balanza de pagos es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Internacional. Ahí está la definición del Fondo Monetario, que no lo vamos a leer por el tiempo. Todo se contabiliza en soles peruanos, soles peruanos, sí. Acá tenemos un ejemplo, mira. Estos son los dos términos que se usan en la balanza de pagos. Los créditos, estos son los, los, los ingresos, ¿no? El Perú vende 100 toneladas de, ¿de qué? De cobre. ¿A cuánto? A 2.000 dólares cada tonelada. Entonces, el valor de venta es de 200.000. Estos son los ingresos. O sea, créditos son ingresos. Profi, débitos, allá. Débitos, el Perú compra 100 computadoras. ¿A cuánto profe? 2.500 dólares la unidad. Ya ves, ¿qué te dije? A ver, por 4, 10.000 dólares cada computadora aproximadamente, ¿no? Entonces, el Perú tiene salida, va a haber una salida de un débito de 250.000 dólares. En estos términos se habla en la balance de pagos. En la balance de pagos. Por si acaso, todo lo que vamos a hacer hoy día en clase ha sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Más aún, al Perú, así, descaradamente, le envían un manual de la balance de pagos y posición de inversión internacional. Sexta edición. O sea, para que no haya errores, deviaciones u otra interpretación, el Fondo Monetario le da al Perú, toma, aplica esto. Así le da, el libro. Y los peruanos están aplicando con su librito, están aplicando toda la estructura de la balance de pagos. a ese nivel tenemos la dependencia con el Fondo Monetario. Y pobrecito que te niegues a aplicar esto. Te descalifican, te calumnian, te dicen de todo, ¿no? Empiezan a maltratar, a sancionar. ¿Bien? Uy, ya el tiempo nos ha ganado, lo voy a enviar a este material de la balance de pagos. La balanza más importante se llama la balanza comercial que ya lo hemos visto, ya hemos visto algo en el tema anterior, ¿ya? La balanza de servicios, acá se registra todas las actividades en soles, ¿ah? Que se hacen en transporte, ¿no? Por ejemplo, el pasaje, ¿no? En viajes, ¿no? Cuando viajamos, ¿qué hacemos, profe? Pagamos una serie de servicios en esos viajes, ¿no? Comunicaciones, también es otro pago. Seguros, seguros, mire, servicios de financiamiento, regalías, servicios, y la renta de factores. La renta de factores se refiere ahí, se va a registrar ahí los servicios financieros, ¿no? Servicios financieros de carácter productivo, productivo. Bien, listo ya, pero el tiempo ya nos ha ganado, voy a compartir, voy a compartir, ¿ya? Voy a compartirles el material, ¿todo listo, por favor? ¿Ya? Empezamos. Sí, ahí les comparto, acá tengo ya el material listo para compartir, vamos a hacerlo, sinceramente, porque ya se explicó todo, ¿ya? Todo esto está explicado, no hay ningún problema. uno dice, uno dice, durante la pandemia, Dorotea Venancio perdió su trabajo como secretaria de una mediana empresa, ella se encontraba en planilla, solo giraba recibos por honorarios, ah, si es recibos por honorarios, ya, entonces, los que giran recibos por honorarios, ya sabemos en qué nivel se encuentran, ¿no? Ya, entonces, hay que marcar eso, recibos por honorarios, ya está. Afortunadamente, su economía no mermó, porque ella alquilaba, dice, unos cuartos, ella rentaba habitaciones, ah, ya también sabemos, ya, ya sabemos, ya, muy bien, ya tengo la respuesta de varios jóvenes que me están alcanzando, sí, cuando es honorarios desde cuarta categoría, y cuando es alquiler es de primera categoría, gracias por la respuesta, chicos, gracias, gracias, listos, dos, era la primera vez que Gerardo Tudela compraba un departamento, ya, se entusiasmó por el precio, porque justamente era lo que él había podido borrar en cinco años de trabajo, ¿no? En una empresa transnacional, sin embargo, cuando estaba listo para cancelar el monto total, le indicaron que a dicho monto se sumaba un porcentaje que ya sabemos que es 3%, ¿no? 3%, ¿sí? Entonces, el monto que Gerardo no consideró corresponde a, muy bien, muy bien, muy bien, ya me está dando una respuesta, a ver, ¿quién más, quién más? A ver, ¿quién más, quién más responde? Vamos, sí, se llama la Alcabala, gracias, gracias, Melanie, gracias, Ángelo, 3333, un país desea reforzar la economía luego de la cuarentena, con ese fin, el gobierno ha decidido incrementar los impuestos, luego analizar qué productos deben ser, deben ser grabados con mayor porcentaje, se llevó a la conclusión que debería empezarse por aquellos prescindibles, cigarrillos, licores, ¿cómo se llama ese impuesto? A ver, ¿quién me responde? El impuesto que se aplica a esos productos innecesarios, innecesarios, muy bien, corre, qué bien, qué bien, que estén atentos y me estén dando las claves correctas, durante la campaña presencial de Virulandia, los candidatos volvieron a construir cientos de carreteras, miles de colegios y hospitales, los economistas analizaron estas propuestas electorales y concluyeron que los gastos realizados el año anterior para paliar los efectos de la pandemia requirieron de cuantiosos préstamos de entidades financieras internacionales y que la poca capacidad económica de la población para pagar impuestos haría inviable el cumplimiento de las promesas. En conclusión, los gastos, los gastos de carreteras, hospitales y colegios corresponden a gastos de capital, gastos de capital, muy bien, muy, sí, gastos de capital, sí, pero, dice que son imposibles de realizar estos gastos de capital porque en el actual presupuesto, acá, según el texto, según el texto, lo voy a subrayar para que no haya problema, dice, esta propuesta disculpieron que los gastos realizados el año anterior para paliar los efectos de la pandemia, sí, sí, fueron muchos préstamos, dice, un diario del cumplimiento de las promesas, o sea, no hay plata, no hay plata, ¿qué significa? que hay déficit, hay déficit, 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 ¿ya? letra C, cinco, las promesas sociales como una más y juntos, estos son transferencias, ¿no? Si esto ya sabemos que son donaciones del Estado a las personas más vulnerables que son los ancianitos, son los ancianitos. Todos los fines de mes al coro de su sueldo, Carolina se va de compras a las tiendas favoritas y adquieren los productos, sus cosméticos provenientes de Brasil. Ahora, en el presente mes se da con la sorpresa de que los precios se habían incrementado considerablemente. Esto, ¿por qué han subido los productos cosméticos? A ver, ¿qué ha pasado? ¿por qué están más caros los productos que ella compra del extranjero? A ver, ¿quién me responde? ¿Vamos, muchachos? ¿Ya se acabó el tiempo ya? Sí, han aumentado los aranceles, han aumentado los impuestos a estos productos y el empresario que distribuye eso se lo ha trasladado al consumidor. Siete, en los últimos años las opciones de los productos como uvas frescas, mangos, arándanos, bueno, ya esto sabemos, ya. Estos son productos no tradicionales, no tradicionales, ya hemos explicado muy bien esto. El BCDR informó, dice, ¿no? De más una la balance de pagos, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿qué explican esta situación de la balance de pagos? Entonces, ahí, leyendo, analizando bien las alternativas, podemos marcar la letra C. letra C sería la correcta, sí. Y la nueve, dice que en noviembre, por primera vez puso en misión bonos globales, o sea, nos están endeudando, estamos haciendo préstamos, estamos haciendo préstamos, y si hacemos préstamos, entonces, esto se regita en la balanza de cuenta financiera, cuenta financiera. y el último, a inicio del mes de junio, el presente año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la donación, donación, ya está, profe, ya está, cuando es donación, ¿a qué se refiere cuando es donación? Sí, es llamada también, esto de acá, ¿no? Las transferencias, es la letra B, letra B, sí. Muy bien, alguna duda. En la nueve, ¿por qué esos bonos no vendrían a ser como una donación, bonos globales? La emisión de un bono es cuando sacas un documento legal, que es el bono, lo ofertas a nivel mundial y los, los, los que, los que desean ese bono lo compran, ¿no? Lo adquieren y te van, te dan su dinero, pero ¿cuál es el, el, el gancho de que ellos te entreguen su dinero? Que tú le vas a, a dar un interés por ese bono. Por ejemplo, si un bono cuesta mil soles, ellos te pagan los mil soles, tú le das el bono, pero te comprometes a darle un quince por ciento de esos mil soles. Quince por ciento. O sea, no, no te están regalando, ni te están donando, te están haciendo un préstamo. Ese es un préstamo que ellos dan y, y que garantiza que tú le devuelvas su plata, tienen ahí su, 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 su documento, ¿no? Su bono. Cuando ellos ya no quieren seguir este, prestándote, te devuelven el bono o, o lo venden el bono y recuperan su plata. No es donación, es un préstamo, por eso va en la balanza de cuenta financiera. Bien, otra duda, preguntas, interrogantes. Bien. Les agradezco su atención, su participación y nos estaríamos encontrando ya la siguiente semana. Cuídense mucho, espero que sigan estudiando, repasando y no descuidarse de ese tema. Bien, hasta la próxima, nos vemos. no descuidamos, un descuidamos, no descuidamos,